Rodeada de cámaras y de una enorme expectación, Margaret Keenan llegó al hospital de Coventry en Inglaterra para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Esta mujer de 90 años, 91, dentro de una semana, ha sido la primera persona del mundo en recibir una dosis del combinado Pfizer-BioNTech, una semana después de su aprobación por el Reino Unido. Contenta de ser la primera, aconseja a todo el mundo de seguir su ejemplo. Es gratis, argumentó, y es lo mejor que nos ha podido pasar, así que póntela, por favor, decía Maggie tras la vacunación. Con Maggie, como la llaman sus amigos, ha comenzado la que el gobierno ha bautizado como la Operación V de vacunación. La prioridad se va a dar a los más mayores y sus cuidadores en residencias de ancianos. Según la prensa británica, la reina Isabel II, de 94 años, y su esposo también han previsto vacunarse.